Las nuevas gráficas de AMD nos ha alegrado este pobre año que ya está por acabar, y muchos pueden pensar de que AMD ya derrotó a NVIDIA, pero la realidad es que estas gráficas y su precio tan competitivo es solo un golpe más en esta competencia entre compañías. Ahora queda esperar cómo es que reacciona NVIDIA después de este fuerte golpe. Pero antes, un breve anuncio de nuestro patrocinador. Si necesitas activar tu copia de Windows 10, puedes hacerlo comprando una clave OEM. Hookcase.com es una tienda online que vende claves originales para Windows. Luego de registrarte, solo eliges la licencia de Windows 10 y lo envías a tu carrito de compras. Usando mi código, obtendrás hasta un 30% de descuento. Tienes varias formas de pago a tu disposición. Luego de haber hecho tu compra, tu clave aparecerá en la bandeja de tu cuenta. Lo activamos y listo. Ya tendrás tu clave de Windows 10 activada. Activa tu copia de Windows 10 de manera más segura con una clave OEM. Más información y links en la descripción. AMD ya nos mostró sus gráficas que se empezarán a vender a mediados del mes de diciembre de este año. Y la compañía ha hecho todo bien. Buenas gráficas, buenos precios, buen rendimiento. Y sobre todo un diseño de la arquitectura de chiplets de 5 y 6 nanómetros. Un diseño muy interesante que si bien no reinventa la rueda en este campo, debemos de valorar el ingenio para enmarcar un gran rendimiento en un nodo cada vez más pequeño. Dos modelos, ambos buques insignia de esta nueva generación. Con una gran cantidad de memoria y un precio muy tentador que nos hace pensar en que lo podemos alcanzar si ahorramos un poco más. Cuando dijeron el precio de las gráficas, muchos se emocionaron y empezaron a gritar y aplaudir. Yo también hubiera hecho lo mismo. El precio del que parten estas gráficas fue una grata sorpresa y nadie se lo vio venir. No andaré en detalles técnicos sobre estas gráficas, ya que muchos canales han abarcado este tema hasta el cansancio. Y también porque todavía AMD no ha desvelado toda la información sobre estas gráficas. Hablaré desde la neutralidad, ya que vi la conferencia entera y me quedé con un sentimiento de alegría y vacío. La alegría era por el buen desempeño de estas gráficas y sobre todo el precio. Y el vacío que sentí fue por la falta de información y métricas reales en juegos. Tengo muchas dudas y preguntas sobre estas gráficas. Si bien mostraron varios títulos a 4K, no especificaron qué juegos tenían activado la opción FSR 3.0 todo el tiempo. El juego estaba en 4K nativo o 4K reescalado con FSR 3.0. A veces se olvidaban de especificar ese detalle en varios juegos. ¿Cómo van los juegos sin esta opción activada? No todos los juegos tienen esta opción y muchos títulos ni siquiera lo van a tener porque a los propios desarrolladores no les interesa agregar esta opción. Ya sea por falta de tiempo o por simple pereza. Si nos dicen que su gráfica es 1.7 más rápida que su modelo anterior, me da solo una idea de su rendimiento total. Más no me da una información sólida y real. Inclusive, luego de la presentación, la prensa tuvo acceso a unos espacios para probar varias PC armadas con estas gráficas y con algunos juegos listos para ser probados. Aunque las opciones gráficas estaban al máximo y en resolución 4K, estos juegos estaban capados a 60 FPS. No me agradan que hagan esto y creo que a ninguno de ustedes tampoco les agrada esto. Pero puedo entender de que hagan esto para evitar de que algunos malintencionados hagan especulaciones sobre el rendimiento real de estas gráficas. Ya veremos su verdadero rendimiento cuando salgan los análisis en varios canales de YouTube. Pero para quitarnos esta duda, tenemos que ver el rendimiento de la 6950 XT, la gráfica anterior de AMD. Podemos ver que supera en FPS a la 3090 y está a la par de la 3090 Ti. Ahora, eso es en algunos juegos. Mira lo que ocurre en otros títulos. Las tres gráficas más potentes de la generación pasada de Nvidia lo rebasan. En algunos títulos es más y en otros es menos. Ahora veamos qué tan lejos queda en rendimiento de la RTX 4090. Por lo visto la 4090 le saca un 58% más de rendimiento. Entonces, con estas nuevas gráficas, tal vez el rendimiento que nos están contando pueda ser real y palpable en la mayoría de títulos. Y el precio que nos mostraron está más que justificado. La 6950 XT no fue muy apreciada en su momento. Y es una gráfica que a partir del próximo año empezará a bajar de precio como no tienes idea. Lo cual será un modelo a tener en cuenta. Estas gráficas parecen ser muy buenas y se calcula que rinden entre 15 o 20% menos que la RTX 4090. Pero a un precio muy justo. Tal vez Nvidia vio el rendimiento de la RX 6950 XT y calculó lo que podía suceder con las gráficas RX de la serie 7000. Es probable que Nvidia se haya hecho con una filtración de las siguientes gráficas de AMD. Y haya decidido desatar todo el rendimiento posible en la 4090. Y es por eso que la 4090 es un monstruo tanto en aspecto como en rendimiento. Pero ese rendimiento monstruoso viene de la mano con un consumo monstruoso y un pedazo de disipador enorme. Además de ciertos problemas que ya muchos deben de saber. Otro punto a resaltar es que en todo momento se esforzaron en enfatizar de que FSR 3.0 tiene un mejor rendimiento que FSR 2.0. Lo que hace pensar que FSR 3.0 solo será compatible con estas nuevas gráficas de AMD y no lo serán con las anteriores generaciones. Lo cual es algo triste pero hasta cierto punto entiendo que sea así. Estas son las pocas dudas que tengo con respecto a estas nuevas gráficas de AMD. Sobre el papel y con la tenue información que nos proporcionó AMD. Parece ser que estas gráficas pueden ser una gran opción a un precio muy tentador para todos los entusiastas. Aquellos entusiastas que quieran jugar a todo en 4K y 8K y que aparte sean creadores de contenido. Y todo apunta de que estas gráficas de AMD tienen una gran oportunidad de ser las más vendidas. Mira, podemos hacer una vista rápida de que las RTX 4090 han sido un éxito en ventas. Ya casi se han agotado y esto ha sorprendido incluso a la propia Nvidia. Ahora, estas nuevas gráficas de AMD funcionarán con menos requisitos de potencia que las gráficas de la serie 40 de Nvidia. Además de que cuentan con DisplayPort 2.1, que no se les olvide eso. Y sobre todo, por mil dólares, ¿me están vendiendo una gráfica que rinde 20% menos que una RTX 4090? Ok, todas estas características podrían jugar a favor de AMD. Míralo de este modo, AMD está entregando a un precio justo todas estas características que Nvidia no te da por mil 600 dólares. En la presentación de AMD hemos visto un montón de marketing en cada minuto y eso no es para nada malo. Pero en lugar de marketing y guiños para los jugadores de PC, en lo personal hubiese preferido información sólida sobre el rendimiento de sus gráficas. Ya que teniendo esa información sólida, podemos deducir cómo sería el rendimiento en la gráfica de gama media y gama baja. Al final, no es que yo vaya a comprar estas gráficas que mostraron en la presentación. Muchos de nosotros esperamos los modelos de gama media y gama baja. Pero aún así, yo estoy muy contento con el avance tecnológico de sus gráficas y sobre todo, estoy muy contento con el precio. Con estos precios AMD aniquiló los precios de todas las gráficas actuales y anteriores. Así que en 2023, cuando se lancen estas gráficas, veremos una caída de precios brutal en el mercado de gráficas. Esto es por lo que muchos se han emocionado y por lo que AMD está siendo muy comentada y alabada. No es porque AMD ha matado a Nvidia, como se leen en varios canales de YouTube. En estos tiempos, ninguna empresa mata a otra. Esto es una competencia, como ya se los conté en mi video anterior. Y AMD ha lanzado un golpe a Nvidia. Ahora veremos cómo Nvidia devuelve ese golpe. Espero que ese golpe sea en una bajada de precios que termine beneficiándonos a todos nosotros. Cuando el marqueteo y la emoción termine y veamos los resultados reales de estas gráficas, ahí recién veremos la realidad que traen estas tarjetas de video. Para terminar, solo quiero decir que desde la RX 580 y la GTX 1060, esas gráficas han envejecido muy bien y continúan siendo una gran opción al día de hoy. Solo hay que darle un vistazo a la database de jugadores en Steam. Ahora estamos en el punto de que no importa qué gráfica te compres, puedes elegir la que quieras. Si el precio es ideal para tu bolsillo, entonces elijas la gráfica que elijas, al final habrás hecho una compra inteligente. Eso es todo, nos vemos. Para mostrar más componentes baratos de PC, puedes unirte a los miembros del canal. Ellos son los miembros del canal. Gracias a su apoyo, me ayudan a traer más componentes baratos de PC para mostrárselos en el canal. Muchas gracias por su apoyo. En serio, mil gracias. Gracias por ver el video.